¡Buenos señores! Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en un nuevo juego llamado Maneater, ¿vale? Un juego de... un tiburón, ¿de acuerdo? Es un juego sin RPG en el cual somos un tiburón Y deciros que este juego sale, lo que va siendo este viernes, día 22, yo lo tengo hace un poquito más, ¿vale? Y vamos a probarlo, a ver qué tal, ya os digo, lo traigo de parte de... bueno, lo que va siendo de las manos de Koch Media Así que de aquí les di la gracia, así que voy a configurar más o menos el juego para que lo escuchéis bien Y vamos para allá, vale, ya estamos aquí Bueno, 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 ¿y ese tiburón? Bueno Me da a mí que este tiburón le va a meter un bocado Dicen que tenemos que coexistir ¿Cómo se coexiste con un tiburón? Un tiburón solo quiere matar Bueno, bueno, bueno Lo que hago Lo considero un honor sagrado Los mataría a todos si pudiera Pero no da tiempo Vale, vamos a la búsqueda de ese tiburón Bueno, que en verdad somos nosotros Vale, vamos a ver Bueno, bueno, bueno ¡Qué guapo! ¡Eh, eh, eh! Esto es un tiburón lamia aducto Rápido, feroz y armado hasta los dientes Tiene poco que temer en el golfe Esta musculosa maravilla Se mueve sin miedo por el mundo marido ¡Buah! Da coletazo Come aquí Vale, tengo que ir aquí Vale, pulsa el redón Vale En plan, para cargarme la... La vieja, ¿no? Vale Los controles me tengo que acostumbrar Evidentemente Vale, tenemos este para subir y para bajar Este que es como en plan... El sentido, ¿no? O algo así Hostia, qué guapo el fondo, ¿eh? El juego está guapo, ¿eh? ¡Hola! ¡Mira qué guapo! Vale, cuadrar para sumergirse ¡Hola, hola! Bueno, 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 bueno Habíamos hecho una cosa Vale, eso es para pelear Vale, vale Vale, tenemos que... Que matar a este... A este barco que... Hostia, tú Es difícil, ¿eh? Vale, espérate, espérate Espera, espera Vamos a hacer una cosa ¡Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón, tonto ¡Mira, me lo he llevado! ¡Mira, me lo he llevado! Toma, toma ¡Hostia, tú! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tú! ¡Viviendo un comportamiento más parecido al del tiburón atacador Este, la mía muestra su creatividad al usar su poderosa cola Atención, ¿eh? Atención al tío Toma 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 ¡Guapísimo este juego! ¡Ulo, olo! Vale, vamos a hacer una cosa ¡Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón, tonto ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Mama, mamma, mamma mía! ¡Mama mía! ¡Mama mía, qué juegazo! ¡Oh, Dios! ¡Hostia, tú! ¿Pero esto qué es, tío? ¡Hostia, vale, vale! Me quedo sin H2O, ¿eh? ¡Atención, eh! Toma ¡La hoja que le metes, tú! ¡Increíble! Vale, vamos a comérnoslo ya, ¿eh? Pobrecito está diciendo ¡Cómeme! Ahí está ¡Ah, no me ha posado! Vale A por este, a por este, a por este ¡Vamos! ¡No te escapa, no te escapa! ¡Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón ¡Mama mía, pobrecito! ¡Pobrecito! ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos? ¿Le matamos? Mantén pulsado R2 Sobre un objeto y pulsa L1 ¡Ah, vale! L1 para... Vale Vamos por allí Allí hay uno, allí hay uno Vamos a esconderlo ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Mami, ¿qué tú quieres? ¡Toma! ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, Dios! ¡A tomar por saco, tú! ¡Me ha mandado! Vale, vamos por ahí, vamos por ahí ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Señor! ¿Está usted bien? Tranquilo ¡Soy un tiburón de rescate! ¡Me llevo al agua! ¡Toma! ¡Hostia, tú! ¡Qué guapo está, eh! Espérate ¡Señor! O a la señora No sé lo que es Vale, creo que se ha muerto, ¿no? Sí No, mira el tiburón Dice ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, hola! Pero ¿cómo puede volar tanto, tío? Esto no es normal Estoy legal, eh Por cierto, quiero ver el mapa A ver el mapa Porque vosotros diréis A mí no hay como el mapa El mapa es todo esto, parece O sea, es bastante grande, eh La hostia, tú ¡Completado! ¡Bien! Vale, terror de la bahía He conseguido un trofeo Vale Pues tenemos que matar al humano Din, 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 din Vamos por saco Ven para acá, hombre También no he terminado contigo Ven Vamos Que se me acaba el agua En fin, digo Estoy acostumbrado a decir aire, ¿no? Porque Como suele ser la mayoría de los jugadores humanos En este caso somos un tiburón, ¿no? Pues Pues está bastante gracioso Vale Aquí, aquí, aquí Mami, ¿qué tú quieres? Es que llegó tu tiburón ¡Oh, Dios! ¡Al carajo! ¡Madre, madre! Vale, aquí ¡Uh! Unicornio Din, 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 din Din, din, din ¡Uy! Que se ha pinchado Que no ha pasado nada, eh ¡Oh, Dios! Que se ha pinchado el otro ¿Qué pasa aquí? Una fiesta, ¿no? Me han dicho Me había invitado ¡Dios! ¡Wow! Derrota barco de cazadores, vale Ven para acá ¡Mira lo que hago con tu amigo! ¡Mira! ¡Me lo como! ¡Me lo voy a por ti! ¡Que soy un tiburón! ¿Qué te crees? Mira, mira Yo lo que hago con tu amigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Ven, ven, ven ¡Qué pesada la barca, eh? Vale, hay que ir a por ahí, eh Hay que ir a por ahí Me está Me está reventando, tío Vale Vale, no más por salgo El barco Hemos cargado uno De dos, eh Uy, de tres Ven para acá Ven para acá Cazados Además por salgo Vale, vale A por este, a por este Es la última, eh Es la última, señores ¡Mama mía! Han pillado, eh ¡Wow! ¡Mama! ¡Cómo ha pillado! Vale Nos lo hemos pasado ¡Uli! Pero mira Que dientecillos Me ha quedado genial En mi pared Con que va a quedar genial, eh ¡Uuuh! Vale, no lo he explicado Me ha capturado, eh A bordo del reino cajón Scali Pit Comprueba la captura del día Sí Es el hierro de mi padre Pero este no es el tiburón Está vivo, eh Como lo sabes No es lo bastante grande ¿Te parece un mega? ¡Pero mira! ¡Mira! ¡Está un saludo! ¡Hola, Olita! ¿Cómo está tu mamá? ¡Hola! ¿Por qué lo has hecho? Lo pregunto Para poder identificarla Cuando le clave el arpón ¡Hostia! ¡Se ha comido la mano! ¡La pequeña cría responde Con su instinto de supervivencia! ¡Uuuh! ¡Ojo! Bueno Más o menos Habéis visto de qué va el juego Está bastante chulo, eh Esto ha sido el tutorial, la verdad El juego te para Bastante más cosas Ahí podéis ver Más o menos lo que se puede llegar a ser ¡Qué guapo, eh! Supongo que el tío ese gordo Es como el objetivo del tiburón, ¿no? ¡Muy guapo! La verdad Me ha encantado Está bastante chulo Seguiré jugándolo Mirad qué guapo la mano Ahí está la cría ¡Ah, vale! Somos la cría ahora Ahí está Un famoso cazador de grandes presas Dijo una vez Que cuando un animal Prueba la carne humana Abandona su presa natural En una obcecada Y letal búsqueda del peligro ¡Oh! Pues nada, gente Ya os digo Voy a dejar por aquí el vídeo Que se ha alargado mucho Habéis visto más o menos Un poquito del juego La verdad Está bastante guay Ahora somos una cría Que seguramente pues Vayamos comiendo E iremos creciendo seguramente Así que Mira qué guapo Recuerda Cuando construyas un cementerio Evita las zonas costeras De alto riesgo Mmm Interesante Pues nada, gente Nos despedimos de aquí Espero que os haya gustado El juego La verdad Pinta muy guapo Seguiré jugándolo Y si queréis Algún vídeo de vez en cuando Pues decirlo en el canal ¿Vale? Y nada Esto ha sido Mis primeras impresiones De Maneater ¿Vale? Este juego Increíble de tiburón Que la verdad Pues está bastante bien Y está para Para consola Así que Y bueno Y PC Así que nada Espero que os haya gustado Un saludito Y nos comemos tepe Hasta la próxima Guapos y guapas Adiós ¡Bienvenido!